¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacer primeras impresiones y unas pequeñas reseñas de los productos que me mandó Corporativo Maravilla. Si no has visto el video del unboxing, te lo voy a dejar por aquí para que le des clic y puedas ver primero ese video y después vengas a ver este video para que sepas más o menos de lo que estoy hablando. Entonces, antes de empezar, me voy a desmaquillar. Vamos a empezar con el primer producto que es el desmaquillante de Javive que me enviaron. Este también es un tratamiento para las pestañas. Tengo alrededor de una semana usándolo y está cero gastado. Me pongo como unas dos o tres veces para que me pueda quitar muy bien el rímel que me haya puesto. Este venía con un cepillito como para poderlo aplicar directamente a tus pestañas y me supongo que dejarlo por la noche para que fuera el tratamiento. Sin embargo, yo descubrí que me empezó a sacar granitos. Mejor ya no me lo pongo en las noches. Como quiera, sí he sentido que se me caen menos las pestañas. Me encanta que en la cámara no se me den todos mis defectos y mis raras tonalidades en la cara. Un combo que acabo de probar y la neta, o sea, me salvó la vida. Esmaltes y esas cosas. Esto, base para uñas de uña maravilla. Neta, por favor, compren esto. No saben el cambio que te hace. Te pones esto, una o dos capas. Después pones tu esmalte, el que sea. Yo traigo este negrito de queja Javive. O sea, con una pasada tienes. Con una pasada pigmenta un chorro, cuando normalmente yo usaba dos o tres pasaditas de esmalte. Después te pones este, que es un secador de uñas. Secador de uñas. Secador de esmalte. Y la neta, mira, así te lo seca. No sé qué sea, pero es mágico. Y por último me puse este, que es que es el Javive Gelish. Se supone que esto convierte tu esmalte a Gelish. Yo me las acabo de pintar ahorita, muy mal pintadas, por cierto. Y me puse este. Vamos a ver qué tanto dura. Por lo pronto, el otro combito de la base y el secador de uñas, muy bueno. Pues voy a empezar a hacer primeras impresiones y reseñitas de algunos productos que ya he probado. Vamos a darle una oportunidad justa a todo. Voy a aplicar primer. Bases. Esta ya la probé, es una base líquida de queja Javive. Tengo como sentimientos encontrados. Está padre. Su cobertura es buena. Tiene una cobertura media, que es lo que yo uso. Sin embargo, aunque selle toda mi cara con polvo traslúcido, o sea, me queda una sensación como si estuviera pegajosito. Como si mi piel no lo absorbiera. Entonces, como yo tengo una piel mixta, yo lo recomiendo más para pieles secas, que necesiten más humectación. Creo que ese es el problema con mi piel. Y esta de Diamond Beauty la probé, pero no es de mi tono. Está más oscura que yo. Sí, no tengo un review hacia esta. Vamos a hacer algo. Aunque no sea de mi tono, vamos a hacer de que mitad con la líquida de queja Javive y mitad con la crema de Diamond Beauty. Y es que aparte la textura de esta está deli, está como espesita. O sea, hasta en cámara se ve súper oscuro, pero bueno. Uno, ¿saben qué? Difuminado no se ve tan oscuro ya. Se siente menos pegajosita que este lado. El primer que usé no es un primer rellenador de poros, entonces mis poros de aquí sí se notan. Pero eso me pasa con cualquier base. Sí, estos que sí quería probar, que es la rodita del contouring de queja Javive. A simple vista se ven como sequitos. Ah, no. Cero secos. Vamos a usar la brochita Kelly de Yorkie Collection de queja Javive para aplicar el corrector. Voy a aplicar este como más blanquito. Se aplica rico. Está suavecito, se aplica rico. Vamos a difuminarlo con una esponjita. Se difumina muy bien también. Ay, lo que no me gusta. Me voy a acercar lo más posible a la cámara para ver si lo pueden ver. Hace resaltar demasiado mis poros. Vean. Vean esto. Estoy de acuerdo que los poros se ven y más cuando pones demasiado, demasiado producto. Pero esto no me gusta. Lo voy a intentar con un rellenador de poros a ver si lo puedo hacer funcionar. Ok, bueno ya, enough. Vamos a sellar. Cejas. Si se acuerdan, tenía dos productos para cejas que ninguno de los dos no se usan. Es un cepillito para peinar las cejitas y tiene pigmentito o cafecito. Y el otro botecito es una jena en polvo que tampoco sé utilizar porque el aplicador está raro. Entonces vamos a tomar un pincelito de cejas. Considero este empaque un poquito no muy práctico. Muy bien. Ahora vamos a usar Precision Brush que se supone que una vez que ya la tengas maquilladita, te peinas con esto. I don't like it. Ok, no. Me retracto. Esta ceja me gustó. Esta no. Ok, a lo mejor apliqué demasiado producto en esta ceja. Porque esta sí, sí se ve bien. Ok, los dos productos de ceja sí me gustaron. Esto creo que estaría mejor en otro tipo de empaque. Sí los volvería a usar, la neta. Sí, están muy padres. Delineador líquido de Diamond Beauty en negro intenso. Mis respetos. La neta, es la primera vez que uso un delineador así de... Es como de brochita, entonces está como así, aguadito. Es bien fácil manejarlo. Esta está muy padre. Ahora les voy a hacer la demostración de los Rimmel Diamond Beauty Exactitude. Ok, ahí está enchinadita nada más. ¿Qué tal? ¿Vean? Por último, por último voy a usar los Glitter Pops y los Pearl Pops de Queja en Ravive. Ok, vamos a improvisar algo en los ojos. Vamos a tomar el Pearl Pops en Sky Pearl para aplicarlo en nuestro párpado móvil. Me enamoré. Y vamos a usar el Glitter Pops en White Glitter para la línea inferior de pestañas. Because I want to. Vean qué bonito. No manchen, qué bonito. Obviamente no es un look que usaría para salir. Al menos que fuera un festival o algo así. Qué lindo. Neta me quedé enamorada de los Pearl Pops y Glitter Pops. Esto fue todo por el review y las reseñas y los testing y todo del día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan resuelto algunas dudas que tenían sobre comprar o no alguno de estos productos. Hay varios que sí me encantaron como el Glitter y el Pearl Pops que dije no manches. El Rimmel también, la jena de ceja. Pero hay unos que no me encantaron. Por ejemplo, los correctores, como ya vieron. Les voy a seguir dando oportunidades porque esta es una primera impresión. Entonces, a lo mejor si hago unos ciertos cambios con mi preparación en la piel o si uso un diferente primer. Les recuerdo que estos pensamientos y estas como menciones son mis opiniones personales. Sí me regalaron todos estos productos, sin embargo no me están pagando para decir algo bueno o malo de estos productos. Entonces, estoy dando mi opinión como sincera. Hay muchos, muchos, muchos productos que me gustaron. Hay otros que tendría que intentarlo nuevamente, darles una nueva oportunidad. Voy a dejar las redes sociales de Corporativo Maravilla. Y con las personas que se pueden comunicar en caso de que quieran pertenecer a su comunidad de blogueras. Para que se puedan poner en contacto con ellos. Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.